La veladora que siempre uso antes de cada vez Para proteger el diseño y dar brillo ocupé este de Jordana Este matizador únicamente lo utilicé para la uña del dedo anular El tono negro que yo utilicé fue esta pintura en acrílico Y para crear el tono rosa que utilicé para los moñitos ocupé estas dos Yo ocupé este pincel para hacer el diseño Y para hacer los puntitos ocupé esta punta de un pincel Me gusta el tamaño que los deja Si quieres ver el procedimiento de cómo hacer este diseño Pues quédate viendo el video ¡Gracias! Y bueno para los puntitos lo que voy a hacer es que en una tapita Puse un poquitito de agua Voy a ponerle la pintura acrílica blanca para que no quede tan espesa Pintura acrílica negra en la punta Lo voy a bajar porque si no no me acomodo Y voy a empezar a hacer este el diseño Con pequeñas líneas así En zig zag más o menos vamos a ir midiendo que sean del mismo tamaño Así De poquito en poquito ¿Ok? Tomamos más producto Que la punta siempre tenga producto Y hacemos el que sigue Y pues vamos tratando de que vaya quedando perfecto Lo más bonito que podamos Tómense su tiempo chicas Para que quede bonito Y vamos a hacer la figura del moño Yo aquí lo voy a hacer grande Entonces este voy a hacerlo así como si hiciera yo dos triángulos Así Y por acá el otro Entonces hago eso Voy a rellenar un poco Así Voy a quitar este exceso Voy a limpiar un poco el pincel Porque tiene mucho producto Entonces vuelvo a tomar ¿Ok? Y vamos a ir perfeccionando esto Voy a hacer un poco redondeada esta forma Porque no la quiero tan este Tan rectangular ¿Ok? Así que voy dándole forma Y vamos a hacer aquí el clásico circulito Para que se vea más real Entonces vamos a ir haciéndolo así ¿Ok? Y vamos a ir dándole esa formita de moño ¿Ok? Y aquí vamos a ir haciendo esto Y pues ahí estaría el moño Vamos a rellenar ya nada más por último Bien Voy a tomar esta pintura negra Con el pincel Ya limpio La puntita siempre Y vamos a Este continuar Vamos a Bordear nada más Aquí sí Debe de quedar pues Lo más brechito que puedas Y ya estaría terminado Así el diseño Ya nada más Hay que limpiar las orillas Para que la uña luzca mejor Y ya limpias nuestras uñas Así quedan Este es el diseño terminado Y pues yo espero que te haya gustado Y no te olvides de dar me gusta De comentar Y de suscribirte al canal Gracias por ver Bye